Estamos para clausurar esta edición de los presupuestos participativos. Llegan a su quinta edición, son cinco años, y es un programa que ha evolucionado y avanzado de manera significativa. El primer año, hace cinco, comenzó dirigido a 11 centros y en tan solo cinco años se ha duplicado su presupuesto y hemos llegado hasta 60 centros educativos, entre institutos y colegios. Es un programa que va dirigido a los estudiantes para que conozcan sus instituciones, para fomentar la participación, la democracia y para enseñarles en valores. Es importante que los estudiantes aprendan académicamente, que tengan conocimientos en las diferentes materias que se imparten en los colegios y sus institutos, pero sobre todo es importante que aprendan los valores democráticos, la participación, en este caso, del ayuntamiento. Queremos poner en valor eso, agradecerle tanto a los directores como a los profesores de todos los centros de Cartagena su trabajo y, por supuesto, también agradecer a los estudiantes que hayan participado de manera masiva, por decirlo de algún modo, en este programa en el que estamos muy satisfechos. También vamos a anunciar que en el próximo año el programa de presupuestos participativos aumentará tanto en recursos económicos como personales y también una reivindicación histórica de los directores, de los profesores de los centros educativos es que las visitas al Palacio Consistorial el ayuntamiento apoyase económicamente el traslado en autobuses de los grupos promotores y les vamos a anunciar que así será y que el ayuntamiento pondrá autobuses de manera gratuita a todos los centros para que visiten el Palacio Consistorial y que conozcan de primera mano el trabajo que se desarrolla en el ayuntamiento y los concejales y la alcaldesa. Así que, bueno, es un buen día para poner en valor, como digo, que con los presupuestos participativos se enseñan valores importantes como es la democracia y la participación. ¡Gracias!